O al comando de policía más cercano, llame ya a las líneas 146 o 112. Por los colores de moda, el rendimiento, el respaldo, la tradición y calidad que nos caracterizan. El visto bueno en calidad. El jugador, si no juegues con tu enemigo, confúndelo. Llega la nueva generación de los concursos. El jugador, canal MSN, nuestra tele. Esta es Rumba Estere. ¡Estra Rumba! Caracol Radio, 10.90 a Evo Jogamoto. Caracol, brilla la vida. En Tunja, RCTV Gamboa. Con la más alta tecnología en equipos de audio profesional, ambiental y de entretenimiento. Dirigidos a discotecas, colegios, iglesias, auditorios y grupos musicales. Con un completo servicio de asesoría y garantía. Los esperamos en la carrera novena, calle 17 esquina. O llámenos al 743-1761. RCTV Servicios Electrónicos Gamboa. Mandamientos del jugador. Lo menos importante es ser el mejor. Lo más importante es convencer a los demás. Llega la nueva generación de los concursos. El jugador. Canal MSN, nuestra tele. Amor Estéreo. Y descanse de trabajar en su computador nuevo. Solo un amigo de verdad le preste para lo que quiera. Nosotros tenemos un préstamo para todo y para todos. Venga ya por el suyo. Banco Caja Social. BCSC. Su banco amigo. Subido a políticas de entidad. Vigilando a Superintendencia Financiera de Colombia. BCSC. Establecimiento bancario. 6 AM hoy por hoy. Las noticias como son. En Caracol Radio. En pensiones y cesantías. Protección es compañía. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Caracol. 7.36 minutos. Javier Maruero nos llega con una noticia singular del ministro. ¿Quieres ver a todos? Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Abrazame Colombia. Que no tengo miedo. Abrazame Colombia. Que sé que puedo. Abrazame Colombia. Para volver a confiar. Abrazame Colombia. Que quiero amar. Tú eres mi historia. Y todo es lo que creo. Abrazame Colombia. Arriba se animó. Arriba se animó. Caracol. Solo los mejores. Aceptan el reto de jugar en las mejores máquinas pagamonedas. Esperas. Conviértete en un auténtico ganador en el Casino Galerías Club. Sácale el premio mayor a nuestras máquinas y reclama espectacular DVD. Casino Galerías Club. Sogamoso calle 11. 1163. Autorizado y controlado por ETC. Rumba estéreo. Rumba estéreo. Todo 2007. 2007. Completamos dos décadas entregando el mejor espectáculo a nuestra gente. Nuevo es una rumba. Rumba estéreo. Nuestra rumba. Nuestra rumba. Plotentán. Clínica de ortodoncia y radiología oral. Ortodoncia con precios especiales. Soganoso. Carrera 12. 1459. Edificio Gratavilla. Oficina 201. Hiduitama. Calle 19. 1603. Piso 2. Teléfono. 760. 21. 64. Tropicana Estéreo. 107.3 FM. Noxa. En toda Boyacá. Tropicana. Tropicana. 107.3. Como me gusta. En Boyacá estamos con las pilas puestas. Hagamos de cada visitante un embajador. Hazlo sentir como en casa. Transmítele la nueva energía a Boyacense y pilas Boyacá. Tropicana. Come on. You know. You know. You know. One. Two. Three. Three. Come on. Check it out. Nice. Nice. Muévale. Este movimiento que tú tienes. Mueve. De pensamientos positivos siempre. Profe Sebas. También para todos los educadores en el departamento de Boyacá. Un muy feliz 2007. Los profes. De química. De física. De español. De trigo. De sistemas. De parte de Rumba Estéreo. Nuestra Rumba. Y que siga la fiesta. Music. 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 La fiesta. Bienvenido a Año Nuevo. Nuestro Año. Para que todo funcione en perfecta armonía. En RCN. Los oyentes son el centro de todo. Mira al cielo y empieza a cantar. Los peces beben en el río. Hoy se me entrega. Pestejamos que la Navidad llegó. La Navidad es el centro de la alegría. Ser me entrega. El centro de soluciones. Conéctate con Rumba Estéreo. RCN. Se identifica con el futuro de su familia. Con renta mensual Bolívar. A su familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de honrar. Usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta mensual Bolívar. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad. Priti y tu familia. Vigilado Superintendencia de la Ciudad de Colombia. Si te vas a casar con un traquetón. Sufrirás toda la vida. Porque quien anda con los narcos. Se cubre de dolor. Sangre. Y muerte. No entierres tu vida. Ministerio de Interior y de Justicia. Al aire. Justo Pastor. Con mucho sabor. Estar contigo es que pagues lo mismo por llamar a tu casa. Que por llamar a otro Tigo. Tu prepago Tigo te da una tarifa de 292 pesos masivas. Para que llames a todos los hijos y a otros Tigo. Estoy contigo. Más información en tigo.com.co. 0183 millones. ¿A solo mil pesos? ¿Seguro? Hombre que sí. Yo vi un aviso. Dios mío. ¿Será que sí? Se lo juro hombre. Caminera que es cierto. Compruébalo. Ven por tu cerveza póker. Y tómala por solo mil pesos. Precio sugerido. El exceso de alcohol es perjudicial.